¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en la mesa de emiscerado, descamando los temas de tu interés. El día de hoy, otro tema por de más importante, sobre todo para el sector camarónícola, pero con mucha incidencia en cuanto a alimentación y tipos de alimento en otras especies acuícolas, como la tilapia, el bagre, la trucha, el angostino, etcétera. Saludo a mis compañeros del grupo Todo Acuícola, Alejandro Arrellano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alonso? Alonso Islas, buenas tardes. Soledad, Soledad Delgadillo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mando también los saludos a nuestros compañeros Pablo Rivera, Darío Basopo y Alberto Azeain, que nos están siguiendo en redes sociales. Buenas tardes. El día de hoy me voy a permitir presentarles a ustedes, a nuestro invitado. Bueno, él es médico veterinario y denme un segundo, por favor, que se me cuatrapió aquí esto. Una disculpa. Bien. Les decía, nuestro invitado del día de hoy es médico veterinario y zootecnista ingresado de la Universidad de Guadalajara, 1985. Fue jefe del Departamento Técnico y Control de Calidad de Industrias Melder, SADCB. Ha sido por 25 años asesor de empresas privadas en control de calidad en la elaboración de alimentos balanceados para consumo animal. 25 años en investigación y desarrollo de nuevos productos para consumo animal en el ramo de nutrición animal con especialidad en minerales. Ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas dirigidas a productores sobre minerales y vitaminas en la nutrición para diferentes especies. Es representante técnico del Comité Estatal de Sanidad de Acuícola de Sinaloa en el proyecto Estudio de Minerales en el hábitat de camarón de granja y su relación con la enfermedad de la conapesca en el 2011. Participó en la conferencia sobre sales disueltas en el agua de los estanques, su cinéptica molecular y su relación con el síndrome de la muerte temprana del camarón de granja durante el noveno foro internacional de acuicultura realizado en Guadalajara, Jalisco en noviembre de 2014. También presentó la conferencia nuevos panoramas en la formulación de alimentos acuícolas durante el Seminario Internacional de Alimentos Balanceado celebrado en Guadalajara en noviembre de 2015. Actualmente es director técnico en el Grupo Minerales y Soluciones Integrales dedicado a la investigación y desarrollo de productos para la acuicultura. Médico veterinario o tecnista Gerardo Javier Villanueva, es un gusto que estés con nosotros. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, ya estoy en la onda. Lo que pasa es que apreté un botón que no debía y se me salió todo el circo y tuve que bajar archivos y todo, pero ya estoy listo. Gracias por la presentación y sobre todo, muchas gracias por la oportunidad de presentarme en su programa. Sé que tiene mucho rating y se ha escuchado en todo el país y en otros países de gente muy interesada, capacitada y que está en la trinchera de las tilapias y los camarones y los camarones. Y esperamos que el tema que vamos a platicar sea de su interés y que puedan sacar algún provecho. Ahora que ustedes digan. Sin lugar a duda, Gerardo, hay mucho interés, hay mucha curiosidad por el estudio y la experiencia esta que nos vas a compartir. Pues sin mayor preámbulo, Gerardo, adelante. Empezamos, por favor. Bien, déjame. Ahí se ve, sí, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Muy bien, pues, este, gracias a los, a los, este, a las personas que conforman esta mesa de viscerado. Este, les iba a ser una broma, pero ya me agarraron, este, tarde. Me iba a traer mi chaira y un cuchillo para hacerles así a ver de dónde salen más correas. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar. Este es, este, lo de chaleco. Todo lo que yo diga será usado en mi contra y los organizadores no tienen responsabilidad alguna, ¿verdad? Y el tema, este, es un poco largo y se compone de dos presentaciones. Cada una va a durar aproximadamente 20 minutos. La primera es sobre un estudio que realizamos en 2011 con apoyo de Conapesca a través de CESACIN. Este, a mí me tocó ser, pues, el director de la investigación, muy asesorado con mis dos, este, buenos amigos. El doctor Rafael León Sánchez, que es, este, doctor investigador grado 3 de la Universidad de Guadalajara, ya jubilado. Y el biólogo Isaías González Ledesma, junto con el maestro Juan Carlos Méndez Payán, que entonces trabajaba en Conapesca y fue nuestro, nuestro enlace con el, con la parte de gobierno para que, para que todos los dineros y todo lo que se hiciera fuera conforme a las normas establecidas. Bien, pues, empezamos. Me voy a ir, este, de corrido y al final, este, hacemos alguna pausa entre una y otra conferencia. Bien, esto sucedió en, en 2011, en, en Sonora. Llegamos a esta granja a tomar muestras y, y la sorpresa fue que estaba la mortalidad en grande por la mancha blanca. Este, y empezaron a, a vaciar el estanque y ahí se ven las, las olas, las capas que fue dejando la mortalidad en las playas del, de los estanques. Esta granja me parece que tenía aproximadamente como 600 hectáreas, no recuerdo bien. Estos son los, los daños económicos que, que causó la enfermedad de la mancha blanca. El estudio lo realizamos en 2011, por eso está ahí hasta el 2011. Estos son los principales, eh, el, el, la causa que se le atribuye la enfermedad al virus, eh, de la mancha blanca que ya está muy estudiado y las, ustedes, este, la mayoría de ustedes son biólogos y productores y, y tienen mucho más información que esta. Este, yo debí haber empezado diciendo que soy médico veterinario, por desgracia, no soy biólogo, entonces, hay algunas palabras técnicas que, que vamos a tener que traducir, que no, no las acostumbro, por ejemplo, en el estudio yo le llamaba las patas de los camarones y resulta que le, se debe de decir pliópodos. Bien, esta es la zona afectada de la mancha blanca en el 2010, 2011 y por lo general. Y bueno, no es extraño porque es la principal zona productora de camarón en México. Incluye los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora. En los daños encontrados, los signos y síntomas encontrados en la enfermedad, este, hay una etapa subclínica donde los daños se, se localizan a nivel histológico, sobre todo en el núcleo de las células. Y hay una etapa clínica donde ya se manifiestan, este, anorexia, letargia, en enrojecimiento, mortalidades y calambres. Estos, esta sintomatología es muy similar a otras que, que manejamos en el ámbito de la veterinaria en otras especies, este, debidas a la hipomagnesemia. Entonces, por eso, mi curiosidad de, de empezar a investigar sobre esta enfermedad en acuacultura. Este es un video de los camarones con mancha blanca. Ahí se ven algunos animales muertos y sobre todo. En la, la letargia, ¿verdad? Que parecen, pues, anestesiados. Están vivos, pero se dejan agarrar y sujetar sin ningún problema y tienen el cuerpo flácido. Además de lo característico de, de, este, el, el color acanelado y la expansión de los cromatóforos. Bien, la hipótesis, yo vivía en Guadalajara cuando empezamos este, este proyecto, esta investigación. Yo me dedico mucho a, a la nutrición desde hace 35 años, sobre todo de los minerales en varias especies, pero mucho en, en, en el ganado. Y, y hemos estudiado mucho la interrelación que existe entre los minerales de la, de la dieta. Este, por ejemplo, un exceso de calcio inhibe el aprovechamiento de fósforo y viceversa. Otro de los muy conocidos es que un exceso de azufre causa deficiencia de, de cobre y de selenio, etcétera. Este es un, un esquema de las interrelaciones conocidas en, en ese aspecto. Y a partir de ese planteamos esta hipótesis que existe un desbalance de los minerales en el hábitat del camarón que predispone a manifestar la, la enfermedad de las manchas blancas. Con esta hipótesis nos aventamos a buscar información científica y citas. Y en este documento de, de Estados Unidos, del NRC, del Mineral Tolerance, encontramos varias citas. Ahí dice que el exceso de potasio en la dieta causa retención de sodio. Esto se debe porque la hormona aldosterona es la encargada de regular sodio y potasio. Y cuando hay un alto consumo de potasio, la aldosterona le dice a los riñones que retengan sodio y viceversa. También encontramos que existe, perdón, que el exceso de potasio causa un, perdón, afecta la absorción de magnesio y predispone a sufrir tetania por hipomagnesemia. Esto es porque la absorción de magnesio se lleva a cabo en el intestino delgado, que es precisamente donde se, 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 se excretan los, se segregan los jugos pancreáticos, los jugos gástricos también de la bilis que, que vienen ricos en potasio. Y como los dos son cationes, se repelen y pienso yo que por eso, por eso inhibe la absorción, un exceso de potasio inhibe la, la absorción de magnesio. Este otro que pusimos en azul, consideramos que es el más importante. Dice que el exceso de potasio en la dieta causa un incremento similar en la excreción de magnesio expresado en gramos. Por ejemplo, si el camarón, en teoría, si el camarón debe de consumir 0.9 por ciento de la materia seca de su alimento debe de ser potasio. O sea, que su requerimiento según la caza agua es de 0.9 por ciento de potasio. Si le damos 1.4 de potasio, el camarón tiene que excretar el 0.5 por ciento que le sobra. Y, y, y en este cita menciona que va a excretar en teoría una cantidad igual de magnesio. Y si el requerimiento de magnesio es 0.3 y por el exceso de potasio que le dimos en el alimento tiene que excretar 0.5, pues entonces ya vamos a tener un déficit de, de 0.2 por ciento de magnesio en teoría. El balance contable de, en el papel. Entonces ahí ya, ya hay algo que nos estaba brincando conforme a lo que, a lo que buscábamos. Otra cita dice que decrece linealmente el uso de energía en la dieta. Esto es porque el magnesio se necesita para más de 200 funciones en el cuerpo. Una de ellas es participar en la conversión de glucosa a energía. Esto lo hacen las mitocondrias de la célula. Entonces si no hay magnesio suficiente, pues no, no se puede, este, metabolizar energía. Y eso va ligado con la siguiente cita. Dice que hay un aumento de glucosa y la insulina en plasma. Pues si, si, si no hay magnesio suficiente en la mitocondria, pues la glucosa se acumula. Y si la glucosa aumenta, pues aumenta la insulina. Esa insulina es muy probable que sea la causa del, de la expansión de los cromatóforos y el color canela de los camarones. Aunque hay hipótesis que nos falta comprobar, como esto que les acabo de decir. También encontramos en otras citas diferentes al, al NRC, que la hipomagnesemia está relacionada con hipercaluria, hipercalciduria. Esto es calcificación de órganos blandos. Bien. Entonces empezamos preguntándonos cómo pudimos alterar el equilibrio de los iones en una zona tan extensa, en toda la zona productora de camarones. Y, y bueno, pues, una de las, de las cosas que pudiera hacer, encontramos esta cita, el Politécnico, hay varios, varios trabajos del Politécnico muy buenos, donde estudian los lixiviados de los fertilizantes. En este en particular dice que tenemos más de 40 años, ahorita ya son más de 50 años, que consumimos fertilizantes de NPK. Ah, es el, el principal fertilizante es nitrógeno, fósforo y potasio. Y que ciertamente hay, el, el fertilizante solo se aprovecha del 10 al 60 por ciento por la planta y los demás es lixiviado. Una parte se queda en las micelas del suelo y la otra se la lleva el agua. Esta es otra cita que ya borraron en internet. La fuente que mencionaba era del Inegi y de Zagarpa. Sobre el uso de los fertilizantes de potasio en México. Aquí coincidía que en esta fecha, a fines de los noventas, por ahí del mil novecientos noventa y ocho, noventa y nueve, cerraron la empresa Fertimex. Fertimex era la, la empresa de gobierno que fabricaba el fertilizante para todo México. Y el principal fertilizante era el NPK. Cuando cerraron Fertimex, la iniciativa privada en México empezó a fabricar el fertilizante y digamos que lo modernizó, entre comillas, porque en otros países se utilizaba más potasio. Cuando lo hacía Fertimex, esta, esta franjita azul es lo que equivale al consumo de potasio. Cuando lo hacía Fertimex, como era del gobierno, le ponían muy poquito potasio porque México no tiene minas de potasio y todo se importa. Como el gobierno en esos tiempos estaba cuidando y todavía estaba cuidando la deuda externa y la salida de divisas. Entonces, pues importaba muy poquito y le ponía nomás una embarradita de potasio. Cuando lo empieza a hacer la iniciativa privada, empezó a incrementar las cantidades de potasio. Y esto nada más es hasta dos mil siete. Casi no hay información en internet de, de esta, de estos consumos de potasio. Pero ahorita andamos arriba del quinientos por ciento a comparación de hace veinte años. Veinte por ciento más de consumo de potasio en los fertilizantes agrícolas. Otro, otra, otra teoría era que ese, esa cantidad de potasio que no utilizan las plantas se le exhibe y era arrastrado por las lluvias y por los matos fiáticos hasta las fuentes de agua. Esta es una foto del satélite donde se ven las marcas del agua en el terreno y las miles de hectáreas donde aplican los fertilizantes. Y las fuentes del agua donde, donde se surten las granjas acuícolas en el país y en otras partes del mundo. Entonces nos dimos a la tarea de, de realizar un estudio de los minerales en el hábitat del camarón, aprovechando mi experiencia que, que tenía en ranchos ganaderos, este, del noroeste, y su, y tratar con ver si había alguna relación con la enfermedad de la mancha blanca. Estas son las, las lugares donde tomamos muestras, tomamos muestras en seis estados de la república, en 30 granjas. Fueron dos muestras en Colima, dos en Nayarit, doce en Sinaloa, diez en Sonora, doce en Baja California Norte y doce en Baja California Sur. Tomamos muestras de, de las zonas afectadas por la mancha blanca y de zonas libres de mancha blanca para poder comparar los estudios y ver si estadísticamente arrojaba alguna correlación. Bien, utilizamos, este, puros materiales desechables porque estaba el frenesí del virus y no queríamos que a nosotros nos, nos fueran a acusar de andar regando los virus. Entonces, todo fue desechable. Se tomaron muestras por duplicado. Una se quedó en resguardo de, de las comités acuícolas y en los otros se fue al laboratorio para prevenir que se fuera a perder o dañar alguna, alguna muestra. Todo fue por duplicado. Se tomaron muestras del agua de superficie. Agua de fondo, lodo, alimento y tres muestras de camarones. Una muestra de camarones para el análisis químico, otra para histopatología, para ver si había los órganos calcificados, como decía la cita del MRC y otras pruebas para PCR, para ver si, si estaba presente el virus. Se tomaron otros datos en las granjas con observación de los que participamos en el muestreo y con cuestionarios que llenaron ahí los biólogos encargados o a veces los propietarios o el que estaba ahí en turno en la granja. Esos datos se tomaron en cuenta también en el estudio estadístico. La localización GPS, las acomodamos de sur a norte, el estado de la república, la fuente de agua de la granja, la actividad agrícola, la diferencia de los resultados del laboratorio, del hábitat, la marca del alimento, el exceso de potasio, o sea, lo que pasaba en el resultado del laboratorio en el alimento, lo que fuera mayor de 0.9, que se supone es el requerimiento según la cazagua. El balance de magnesio, que es lo que dijimos que estaba en letra azul, es la diferencia entre el exceso de potasio y la cantidad de magnesio que contenía el alimento. La mortalidad en las granjas. Esta mortalidad es, ustedes saben, muy difícil de poner un porcentaje. Entonces, lo que hicimos fue basarnos en lo que reportaron las encuestas en las granjas y lo que observamos las personas que fuimos a muestrear y después, posteriormente, lo que observamos en los videos, porque en todas las granjas tomamos videos de todo lo que hicimos, incluyendo una muestra como la que vieron en el video, una muestra que sacamos con la atarraya del estanque y la pusimos en una java para ver su comportamiento. Ahí vimos algunos muertos en el video que acabamos de ver. Bueno, pues, entre tres personas calificamos la mortalidad de cada una de las granjas poniéndoles crucecitas. Cero, que no tenían mortalidad. Una cruz, dos cruces, tres cruces y cuatro cruces, así como el video que vimos al principio, que estaba la mortalidad en grande. Entonces, como el programa de estadística no trabaja con crucecitas, a cada crucecita le asignamos 20 puntos. Entonces, por eso aquí la mortalidad está 0, 80, 20, 60, 40. Son puros múltiplos de 20, porque se refiere a las crucecitas. Los acalambrados fue lo mismo. Ahí también los calificamos con los videos. Al golpear la java, saltaban mucho o no saltaban. Estaban todos ahí como anestesiados. Los nerviosos, perdón, los acalambrados, pues acalambraban los nerviosos, saltaban mucho o no saltaban. Los torcidos los tomamos en cuenta porque, como estábamos tras el magnesio, la hipomagnesemia, y tiene que ver con la estructura del exoesqueleto, pues pensábamos que podía haber alguna significancia en las malformaciones. La ganancia diaria del estanque en particular, aunque no fue muy confiable, porque sabemos que algunos encargados le ponen más crema a sus tacos. La prueba de PCR y la tensión de calcio en el histopatológico. Bueno, fueron 2,310 datos que se metieron en dos programas de estadística. Uno de ellos fue el programa SAS, que según los doctores en estadística de la Universidad de Guadalajara, que nos hicieron favor de apoyarnos para hacer los análisis, es de lo más exigente ese programa SAS, y que si te da una significancia, es casi seguro que tiene los pelos de la burra en la mano. Bien, de los 2,310 datos, lo único que dio significancia con la mortalidad en las granjas fue los niveles de potasio en el alimento de las granjas. El nivel de significancia era menor de 0.05. Bueno, pues eso nos dio 0.01. Esto según nos decían, es casi como 98% de certeza que ese es el problema de la mortalidad en las granjas. Esto fue en 2011. Estos son los resultados de los contenidos de potasio y magnesio de las 30 muestras de alimento. En cada granja de un solo estanque, tomamos muestra, como les dije, de agua de superficie, agua de fondo, el alimento de ese estanque, el agua de ese estanque, todo del mismo estanque, el oro del mismo estanque, y los camarones del mismo estanque. Estos participaron, me parece, fueron nueve marcas diferentes, las que tocó. Escogimos las granjas por su área, por las posibilidades de encontrar el potasio más alto. Por ejemplo, en las zonas donde había más actividad agrícola, tomamos algunas muestras, y en las zonas donde las granjas están en el desierto, tomamos otras muestras. Entonces, al azar, fueron las marcas de alimento, nueve marcas diferentes. Algunas, obviamente, se repiten la marca. Estos son los resultados del potasio. Estos son los resultados de... Esta línea es el potasio de cada una de las marcas de alimento, y esta línea horizontal es el requerimiento de 0.9 según una cazagua. Y este azul es el de magnesio. Bueno, aquí en el potasio, vemos que todas están arriba del requerimiento menos una. Y en el magnesio, encontramos que casi todas están con una cantidad marginal de magnesio, excepto tres muestras. Esta, este es un alimento que en la etiqueta decía, premezcla para agua dulce. Entonces, quiero suponer que, que le pusieron más concentración de potasio y magnesio, para tratar de suplir los iones del agua. Pero no se debe de hacer. Y, y estos dos picos de magnesio, casualmente son de la misma marca. Yo pienso que, que el nutriólogo de esta, de esta marca de alimento, se dio cuenta que, que había un mejor resultado si agregaba más magnesio. Y por eso esa marca traía más magnesio. Todas las demás están, están muy, muy apenas. Bien, estas son otras correlaciones que encontramos en el estudio estadístico. Este B-MG es el balance negativo de magnesio. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que, que la correlación con la mortalidad fue inversamente proporcional al balance. O sea, mientras menos magnesio, más mortalidad. Y lo, la PCR fue lo contrario. O sea, la mortalidad sí estuvo relacionada con la prueba PCR. Los calambres también se relacionaron con las dietas de menor balance de magnesio. Los nerviosos y la ganancia diaria con la prueba de PCR. Esta, los biólogos me dicen que, que se debe a que los animales que sobreviven se comen a los muertos y por eso tienen mejor ganancia. Pero, bueno, este, está muy lógico. Y de la, la PCR también tuvo, por relación con los deformes. Ahí no, no sé explicarlo. Tengo ninguna hipótesis ni teoría sobre ese punto. Estas son las, las características de las, del estudio histopatológico de un corte transversal de camarón del cefalotórax. donde se hizo una tensión especial para, 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 para este, que se tiñera las acumulaciones de calcio. Este es el músculo normal del camarón y este es el exesqueleto. Y este es, perdón, el anterior es un camarón de los que estuvieron comiendo un balance positivo de magnesio. O sea, que, que sus niveles de potasio y magnesio en el alimento estaban conforme a los requerimientos. Y este es un corte de un camarón que estuvo comiendo un alimento con balance negativo de magnesio. O sea, que estaba su alimento con, con más potasio, este, que requerido. Y, y en teoría, restando eso del magnesio, quedaba un magnesio negativo, un balance negativo de magnesio. Estas, estas, eh, grumos color púrpura son las acumulaciones de calcio. Este es músculo y este es el exesqueleto. Bien, esto, esto pienso yo que, que en laboratorios de patología no lo han podido observar o no lo han observado. Porque me fijé que el, que los técnicos en las granjas utilizan una solución para conservar los camarones. No me acuerdo cómo le llaman, pero esa solución vi que la hacen con un ácido. Entonces, pienso yo que, que ese ácido que usan en esa solución conservadora, disuelve, estas acumulaciones de calcio, y, y por eso no las han detectado. Nosotros conservamos las muestras en formol al 10%. Estas son las pruebas de PCR. Se hicieron un pool de 12 camarones por estanque. Y se, se hizo la prueba de PCR. Este, resultó que, que estas que tienen la barra más grande, es los que tuvieron mayor mortalidad. Resultó que una, una de las pruebas PCR salió, resultó negativa, aunque la mortalidad estaba muy alta. Y también resultó que una de las granjas que no tenían mortalidad, una de las, de las granjas, la 8A, este, salió positiva. O sea que podemos encontrar pruebas de PCR donde no hay mortalidad y marca positivo y, y lo contrario, donde hay mucha mortalidad y la PCR dice que, que no hay nada. O sea que, en resumen, no es muy confiable esa prueba, aunque este estudio es muy pequeño, 30 muestras, como para juzgar esa prueba. Pero, si el río suena, porque agua, agua lleva. Bien, de las 30 granjas, las, las organizamos por, por su balance negativo. Pusimos una lista, las que tenían mayor, desbalance, o sea, mayor déficit de, de magnesio por exceso de potasio, las pusimos en la lista mero arriba. Y las mejores, que tenían mejor balance, las pusimos en la lista mero abajo. Entonces, eran 30 muestras. Entonces, quitamos las 10 de medio y dejamos las 10 de arriba y las 10 de abajo. Y las 10 de arriba hicimos un promedio de los resultados del, el alimento. Y esto es lo que comían las 10 de balance negativo, el promedio de las 10. Y estas de aquí abajo es el promedio de las 10 mejor balanceadas en el alimento. Entonces, comparándolas, vimos que, que, en promedio, el, las de mayor, menor, las de mayor, este, desbalance, tenían, casi 6% más de potasio que lo que marcaban a Casagua. Y las de balance adecuado, solamente el 0.08% más de potasio. El, el desbalance de magnesio ocasionado en las, en las peor balanceadas era, menos 32. O sea, que si la, si el requerimiento es de 0.3 de magnesio en, en la dieta, pues estas salían debiendo, o sea, estas deberían de haberles puesto 0.6 para poder, que dejar ahí un 0.3 útil. Y, y las otras, pues estaban bien en su, en su requerimiento marcado por Maca Casagua. Las, las primeras tenían una mortalidad de 49%. 9% dijimos en crucecitas y las de abajo 16%. Las mal balanceadas a calambrados 54 contra 9, deformes 24 contra 18. La PCR, estas, el 50% de las muestras fueron positivas y las de, las, las que tenían mejor balance, el 20% solamente fueron positivas. Y la tinción de calcio en el listo patológico, estas, el 60% de las muestras tenían acumulaciones de calcio abajo de la cutícula. Y las que estaban bien balanceadas, cero. Este es el, los resultados de, el contenido de minerales en el camarón completo. Se tomaron muestras de camarón completo. Esas muestras tomamos 12 camarones por estanque. Al azar de ahí de la java, de la, de la atarraya que sacaron al azar, agarramos 12. Esos 12 se, se metieron en hielo. Luego llegaron a las, a las sedes de los comités de sanidad acuícola, donde nos hicieron favor de congelarlas. Y ya cuando acabamos todo el trabajo de muestreo, se mandaron esas muestras congeladas al laboratorio. En el laboratorio se descongelaron. Y las 12 se metieron, los 12 camarones se metieron en una licuadora y se hizo un batido de camarón. Y estos fueron los resultados. También los organizamos de, de peor a mejor balance de magnesio. Quitamos los 10 de medio. Y esta es la comparación de los 10, del promedio de los 10 peores contra el promedio de los 10 mejor balanceados en su alimento. Y aquí vemos que los de balance negativo tenían más calcio que los positivos. Más calcio, más fósforo y más sodio. Como decía la cita, que el aldosterona retiene sodio cuando hay un exceso de potasio. Bueno, pues estos tenían 1.5 y los de abajo en promedio y los de abajo 1.15. Y obviamente tenían más potasio también en su, en su economía corporal. 1.14 contra 1.07. Y el magnesio no había mucha diferencia porque como vemos aquí en la desviación estándar, es, es muy poca la desviación. Esto quiere decir que los niveles mínimo y máximo de magnesio necesarios para la vida, esos, 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 está muy estrecho, esos, esas líneas entre la vida y la muerte. En el magnesio es muy poquito el rango. Bien, en este estudio, entonces, este, se estableció que existe un desbalance de minerales en el hábitat del camarón, específicamente un exceso de potasio en el alimento que causa una deficiencia de magnesio. Esta enfermedad metabólica es un factor predisponente para la manifestación de patologías diversas, de diversa índole, incluyendo la mancha blanca. Esto es, es un problema muy común porque la soya es muy rica en potasio, aparte del, del fertilizante que le ponen y, y se usa mucho en alimentos balanceados. También trae potasio en exceso o ligeramente arriba el maíz y el trigo y el sorbo. Y hasta otros productos traen potasio también las harinas de pescado, aunque esas no, no lo traen en exceso, pero sí las proteínas de origen vegetal. Este problema de, del exceso de potasio causa la deficiencia muy común de, de magnesio, una hipomagnesemia crónica. Y, y el magnesio se usa, como les dije, para, para más de 200 funciones en el organismo. Otra de ellas, por ejemplo, es que interviene en la formación de anticuerpos. Entonces, es un animal con, con hipomagnesemia, es un animal que está inmunodeprimido. Los resultados de la técnica diagnóstica, como ya lo, yo mencioné, de la cadena de polimerasas, son indicativos de la presencia del virus. Sin embargo, no necesariamente se asocian con los signos clínicos, de la enfermedad de la mancha blanca. O sea que podemos encontrar resultados positivos, de PCR, sin observar signos clínicos, y viceversa. Histológicamente se demostró que existen depósitos de calcio en tejido subcuticular de los camarones derivados de una hipomagnesemia crónica. Y para descartar la posibilidad de que existen niveles tóxicos de potasio en agua, es necesario realizar otros estudios. La principal fuente de minerales en el camarón es el alimento. Imagínense, en el alimento tiene, supongamos que fuera el sodio. El alimento tiene 0.5, vamos a decir, de sodio, 0.5%. Eso es muchísimo más sodio que lo que tiene el agua. El agua se mide, estos iones se miden en partes por millón. Y en el alimento en porcentaje. La diferencia entre porcentaje y partes por millón es 10.000. O sea, 1% equivale a 10.000 partes por millón. Entonces, pues normalmente el camarón se surte de sus requerimientos del alimento. Sí, cuando el alimento está deficiente, puede disponer un poco de lo que encuentra en su hábitat. A menos de que hubiera conchas o animales, que deprede animales completos, entonces sí estaría agarrando una buena fuente de estos minerales. Pero los del agua no le son suficientes. Esto es lo que pasa. O sea, el animal come y aprovecha los minerales del alimento. Pero cuando hay un exceso de potasio, se elimina magnesio. Y esa falta de magnesio, se hace que libere mucho calcio. Porque el exoesqueleto, el exoesqueleto tiene 0.8% de magnesio. Las cenizas del exoesqueleto. 0.8% de magnesio, 16 de fósforo y 34 de calcio. Y otros, como sodio y pobre, etcétera, silicio. Tiene otros minerales que componen el exoesqueleto. Pero esas son una constante en las cenizas. Quiere decir que cuando quitamos un gramo de la biomasa de magnesio, se liberan hacia adentro del cuerpo, se liberan por cada gramo que quitamos de magnesio, para usarlo en otras funciones, como la producción de glucosa, energía o formar anticuerpos, o equilibrar el sistema de calcio y magnesio, para que no se acalambren. Por cada gramo de magnesio que le quitamos a la biomasa, se liberan hacia adentro del organismo, 20 gramos de fósforo y 40 gramos de calcio. El fósforo se elimina muy rápido por la homeostasis. Tengo entendido que los camarones no tienen riñones, que tienen en la cabeza una glándula que excreta esas sales para lograr su homeostasis. Pero el calcio es un ion de carga eléctrica positiva, es un radical libre. En cuanto se suelta del exoesqueleto, lo primero que hace es tratar de equilibrar su carga con las cargas negativas que encuentre. Y lo que encuentra de cargas negativas, pues son los ácidos grasos, que el camarón no hace grasa, pero se puede ir al núcleo y a otros órganos, como la grasa que se acumula en los dedos estos del hepatopáncreas. También daña el selenio, los carotenos, el omega-3, todos los antioxidantes que están en la torre. Entonces, pues eso debilita mucho a los camarones. Y es todo. Este estudio lo hicimos con un apoyo de Conapesca y entregamos nuestro reporte en 2012. Aunque el que estaba de director en Conapesca, más o menos como a las tres o cuatro semanas, se jubiló. O sea que cuando le dimos nosotros el reporte, él estaba pensando en su comunicación y lo han de haber dejado ahí en un cajón del escritorio. Y luego pedimos más apoyo para hacer más investigación y poder comprobar que eran los alimentos y poder hacer un alimento bien balanceado y comprobarlo. Pero en eso perdió el pan y ganó el PRI y nos dijeron, espérame tantito. Y nos quedamos ya los colgados de la brocha. Y eso es todo por esta plática. Sigue la segunda parte. Si gustan tomarse un minuto para ir a hacer pipí o traerse su boca y sus palomitas. ¿Me escuchan o me aventé? Sí, todos estamos bien explicado todo, muy claro. Por favor, deja de compartir en este momento para que en lo que acomodas la presentación que sigue nosotros mandar aquí algunos comentarios. Si eres tan amable, Gerardo. Déjame ver cómo le hice ahora. Ok. De compartir. Yo voy a compartir ahorita. Bien, les... A ver, sí fue ahí, ¿verdad? Sí, dame un segundo, por favor. En lo que vemos eso. Les comentamos que para la próxima semana vamos a tener este tema en la mesa de viscerado. Nos... Es sobre sanidad acuícola. Normalmente, en las redes sociales, día a día, la gente pregunta, muchos de los productores preguntan, ¿qué hago cuando mis animales presentan esto? Como lo señalan las imágenes. Y ante eso, pues una cascada tremenda de respuestas que, si bien es cierto, son de muy buena intención, pues bueno, no todas, no todas son... Son correctas, vaya. Entonces, en ese sentido, la semana que entra, vamos a tocar este tema sobre sanidad acuícola, teniendo como invitados a Ángel Romero y a José Luis Contreras. Ángel es el gerente del Comité de Sanidad Acuícola en el estado de Tabasco y José Luis en el estado de Michoacán. Son técnicos con mucha experiencia en el tema y, bueno, creo que también será un tema de mucho interés que estaremos platicando la semana que entra. Muy bien. A ver, me pareció, Soledad, adelante, Sol. Muy breve, muy breve. Médico Villarreal, usted inició diciendo, desafortunadamente no soy biólogo, pues mire usted que afortunadamente es usted veterinario porque necesitamos mucho en acuacultura la medicina veterinaria. No estaríamos completos, no porque los biólogos no hagamos una investigación, pero la educación, la formación que el veterinario tiene es muy completa, ¿no? Para la salud animal. Entonces, una excelente aportación al gremio y es muy interesante. Ando a veces, bueno, leo los artículos y veo este tipo de artículos hechos en Ecuador, en otros lados, pero me alegra mucho que usted lo está tomando a este nivel de fisiología, de química, y me alegro mucho. Conozco al doctor Rafael de León, buen amigo. Entonces, la disposición de ustedes para hacer las cosas, qué pena, qué pena que se interrumpiera, pero con mucho gusto oiremos su siguiente presentación. Gracias, felicidades, de verdad, mucho gusto. Gracias, maestra. Muy bien, pues adelante, adelante, Gerardo, si ya estás visto con la siguiente, adelante. Este, sí, sí, me comentó el doctor Rafael León Sánchez que conocía a la maestra Soledad y que si tenía oportunidad le mandaba muchos saludos. Bueno, vamos con la siguiente. bien, este es el mismo, este, la misma entrada de, desde la mesa de viscerado, ya, ya son muy famosos, ustedes los felicitan. Ya los conocía yo en internet. Este, aquí dice que yo soy el responsable de todo lo que diga será usado en contra y el nombre, otra vez, está casi, casi bien, pero no le vi mucha importancia porque lo que importa es el contenido. Esta presentación es sobre la relación que hay entre los iones que están en la columna del agua y las enfermedades del camarón. Esta presentación se llama así, las sales disueltas en el agua de los estanques, su cinética molecular, cinética se refiere al comportamiento de las moléculas, sobre todo son afectadas por cuestiones físicas, la presión, la temperatura, ese tipo de cosas que afectan a los átomos, al comportamiento de las partículas y su relación de estas con el síndrome de la muerte temprana o la necrosis del hepatopáncreas. Este trabajo, este, la primera presentación la hicimos con apoyo de, con la pesca a través de CESACIM, tuvimos la oportunidad de hacerlo en buena forma y este otro trabajo pues está este, menos apoyado pero con más corazón porque este, este trabajo lo han apoyado varios estudios que patrocinaron productores, propietarios de laboratorio, este, fábricas de alimentos, o sea, cada uno nos fue pidiendo oye, qué ocupas o qué necesitas o nosotros tocamos a su puerta y anduvimos pidiendo recursos para hacerlos y desgraciadamente nada más en la presentación están los resultados que tuvieron más impacto a la hora de armar el rompecabezas pero hubo, hubo otros que, que aprendimos de ellos aunque, aunque no hubo ninguna relación bueno, vamos empezando este, aprovechando las muestras de agua de superficie y agua de fondo que, que se tomaron en el estudio que patrocinó con la pesca que no aparecieron en el estudio estadístico como relevantes, no hubo consonancia con, con ninguna de las muestras de agua y, y como yo decía yo pensaba bueno, por qué, por qué se mueren todos los camarones del estanque en el lapso de una semana yo, yo soy un médico veterinario y tengo experiencia en clínica y he tratado algunos animales parvadas de pollos o perros camadas de perros etcétera que se enferman con el virus y no se mueren todos el mismo día esos se mueren cuando, cuando comen veneno pues a las tres horas ya están todos muertos pero el virus tarda en ir este matando o conquistando los organismos según la, la constitución física de cada individuo entonces no puede ser que, que sea una muerte masiva tienen que ser este en plazos y tiene que haber también sobrevivientes y hay muchos factores que pueden intervenir entonces yo le decía al doctor Rafael que que yo seguía con el dedo puesto en los estanques en el agua porque para mí estaba muy sospechoso entonces inclusive antes de hacer el estudio este que nos patrocinó con la pesca ahí en en Guadalajara en el centro ictiológico de la Universidad de Guadalajara donde era director el doctor Rafael este conseguimos unos unos camarones estos de agua dulce que les llaman chacales unos de brazos muy largos y los pusimos en peceras y les pusimos mil partes por millón de potasio a unos de la fuente de cloruro de potasio y a otros de la fuente del fertilizante NPK y bueno pues esa esa fue una dosis este muy letal no hicimos un estudio bien hecho para para determinar la dosis letal media sino que estos camarones este a las 16 horas ya estaban muertos todos y y se murieron algunos con síntomas que yo había visto en en una granja en Culiacán unos años antes en el 2005 este se se acalambraban y se ponían de un color blanquecino sobre todo le decía yo a Rafa sobre todo en el chasis no sé cómo se llame pecho de donde brotan los leópodos de los camarones este se ponía muy blanquecino entonces yo le decía mira esto se parece a lo que yo vi que los biólogos me dijeron que era mancha blanca y para mí que es hipomalmesemia y y no fue el alimento fue en el agua entonces pues con con esa pista endeble ya con estos estudios de 30 muestras de agua de superficie y 30 muestras del mismo estanque de agua de fondo y el lodo de cada estanque este ya ya este seguí yo masticando la información y buscándole el la la hebra para hacer la madeja entonces se trata de de que en este estudio comparamos los resultados del agua de superficie y el agua de fondo esta fue la forma en que en que se obtuvimos las muestras de agua de fondo le llamamos la pitacocha esta tubo que inventamos en la parte de abajo tiene un tapón y y dos perforaciones que le hicimos con una broca a cinco centímetros del fondo y luego porciones de un metro con rosca para depende de la profundidad del estanque poder hacerlo de un metro de metro y medio o de dos metros y en la parte de arriba le pusimos un sifón de los que usan en la cocina para los garrafones del agua potable y la llave esta de paso porque hay que meterlo primero con la llave cerrada para que esté lleno de aire y ya que está en el fondo abres la llave para que se llene de agua del fondo y después le bombeamos ahí cuatro o cinco veces para sacar la primera agua y después se tomó la muestra no se debe de batir porque como lo van a ver más adelante las moléculas es como el lodo del fondo se bate muy fácil y no queremos ponerle de más ni de menos a la muestra estos fueron los análisis que hicimos los cloruros azufre fósforo magnesio sodio calcio y potasio me gusta acomodarlos en esta forma en este orden porque es el orden de mayor a menor electronegatividad ahorita lo vamos a ver más adelante bien estos son los resultados del agua de superficie de la salinidad total cuando el laboratorio nos fue pasando resultados según iban obteniendo los resultados de las muestras que les mandamos era un mundo de datos y la verdad no sabíamos por dónde empezar entonces el doctor Rafa dijo bueno pues ponlas en orden como tú quieras pero ordénalas no importa si es en el orden alfabético o el orden que tú quieras pero pones un orden entonces yo las puse en un orden de sur a norte primero puse las muestras de Colima las que estaban más al sur y luego las de Nayarit y luego las de Sonora y luego le di la vuelta y puse las de Baja California norte y luego las de Baja California sur entonces esta gráfica es la gráfica de la salinidad total aquí como no supe yo manejar el programa el Excel y no le pude quitar tantos ceros pero bueno son lo que normalmente acostumbran los los biólogos son 50 partes por millón o sea aquí serían 50 gramos por 50 mil gramos por litro perdón por por 100 litros total 50 partes por millón es lo más alto entonces aquí vemos que las del sur pues están este menos 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 saladas el agua de los estanques esto es porque en Nayarit y Colima llueve más y hay menos evaporación y en las muestras de Sinaloa y Sonora pues son las muestras más saladas este pico que está aquí es de de California norte es un agua de 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 Mexicali una granja que en Mexicali que trabaja con agua con dos partes por dos gramos de sal por litro esta es la salinidad total fíjense aquí que tiene una forma como del cerro de la silla bueno esta gráfica es quitando esa salinidad total estos son los iones que que componen que esas aguas o sea este rojo la línea roja son los cloruros y luego aquí viene el sodio en azul y estos de acá abajo los chiquitos pues son los de menor este concentración el calcio el potasio el magnesio y el azufre pero fíjense como el el sodio y el magnesio siguen respetando esta forma del cerro de la silla que les decía como el cerro de Monterrey se las voy a poner la anterior otra vez miren esta es la salinidad total y este es los cloruros y el magnesio están casi iguales las gráficas y quitando esos dos grandes esta es la gráfica de los más pequeños para para aumentar el tamaño y poderlos apreciar aquí vemos que el magnesio también guarda esa proporción y esa forma del cerro de la silla y los otros ya empiezan a hacer más relajo el azufre es este color lila el calcio el azul y el potasio el más renegado el que menos respetó la gráfica la forma de la gráfica es el potasio bien este señor déjenme ver porque aquí esto me estorba este señor William Dietmar recorrió los océanos mares en este Challenger este Challenger era un buque de guerra de Inglaterra que por cierto estuvo anclado en el puerto de Veracruz porque México les debía dinero y nos querían nos mandaron a cobrar con cañones en el Challenger estuvo aquí en México en Veracruz bueno ese barco lo convirtieron en laboratorio y William Dietmar este recorrió los mares y se dio cuenta que que independientemente de la salinidad los océanos y los mares guardan más o menos las mismas proporciones de sus iones independientemente de la salinidad como les dije tienen las mismas partes de cloro y de sodio y de magnesio por cada parte de cloro y etcétera lo que maneja mucho el doctor Chávez que no tengo el gusto de conocerlo todavía bien esta es la tabla periódica de los elementos que ustedes ya conocen lo que quiero que vean es que normalmente en la tabla periódica en esta parte de estar el círculo rojo se marca la electronegatividad la electronegatividad es la fuerza con la que se atraen los cationes y los añones o sea los de cargas supuestas se atraen y las cargas iguales se repelen imagínense un imán todo el mundo hemos jugado con los imanes esa electronegatividad varía en cada elemento no es la misma fuerza de atracción entre unos y otros el más fuerte es el flúor este flúor y es el más fuerte de todos y la fuerza va disminuyendo en ese orden hacia la izquierda y hacia abajo disminuye más y mientras más bajes y más a la izquierda va disminuyendo más la electronegatividad o sea el flúor es más fuerte que el oxígeno el oxígeno es más fuerte que el nitrógeno el nitrógeno es más fuerte que el carbono etcétera el magnesio es más fuerte que el sodio el cloro es más fuerte que el azufre el azufre es más fuerte que el fósforo el fósforo más fuerte que el silicio y aluminio estos que puse en cuadros azules forman el 94.64% de los de las sales disueltas en el agua de mar estos que puse en el cuadro café normalmente están en cantidades muy pequeñas o no se encuentran en el agua salada pero si participan en el fondo en el lodo estos tienen mucho que ver todos estos estos elementos que estoy señalando con con las propiedades buffer del agua de mar que coincidentemente son las mismas o muy similares de que encontramos en los organismos en los líquidos corporales intracelular y extracelular y esto de la electronegatividad la fuerza con la que se atraen unos con otros funciona igual en cualquier líquido es lo mismo como se comporta un calcio libre en el suero sanguíneo de una vaca lechera que en un camarón o que en un humano y también esa fuerza de electronegatividad es afectada por factores de la física por ejemplo la presión y la temperatura cuando hay menor temperatura las moléculas en el en el agua en el líquido las moléculas se están moviendo a cierta a cierta velocidad y cuando aumenta la temperatura aumentan la velocidad y eso hace que que haya más porcentaje de moléculas que se ionizan se ionizan quiere decir que se se rompe el enlace que las unía y se separa el cloro del sodio eso no dura mucho porque luego luego van y quitan a otro y eso empieza la rebatinga y cuando baja la temperatura entonces empiezan a bailar las calmadas empiezan más despacito y eso da tiempo a que esa fuerza de atracción como que bailan las calmadas y apagan la luz y las movidas son cuando hace calor entonces esto explica por qué los productores decían que había más mortalidad de las granjas cuando cuando iba a llover o cuando empezaba a ser frío en noviembre por eso trataban de cosechar antes porque al enfriarse el agua o al bajar la presión atmosférica las moléculas empiezan a bailar las calmadas y bueno etcétera ahorita vamos a ver lo que quería que vieran es que existe una diferente fuerza para cada elemento y que el cloro es más fuerte que el azufre y que el magnesio y el sodio son más fuertes que el calcio y el potasio y aquí en este orden estos son más pesados el más liviano es el hidrógeno porque tiene un electrón y luego el helio tiene dos el litio tiene tres cuatro cinco seis siete así van en orden así los pusieron el número de átomos perdón de electrones que están girando alrededor del átomo del núcleo entonces el potasio tiene 19 y el calcio tiene 20 y son los más débiles y los más pesados eso eso quiero que quede claro ahorita van a ver para qué es bueno en las 30 muestras que se tomaron en las granjas eran muchos datos y Rafa me decía ponlas en orden como quieras pero búscales la orilla entonces aquí pusimos el promedio de las proporciones que encontramos en las 30 muestras de agua de superficie entre cloro entre cloro y sodio esto quiere decir que hay 1.7 partes de cloro por cada parte de sodio las las que están en negritas son las verdaderas yo les llamé las verdaderas y las que están en letras normales que no son negritas pues yo les llamé las falsas o de mentiras estas son de mentiras porque son dos iguales dos negativos o dos positivos estos no se atraen se repelen entonces no pueden tener una correlación entre ellas porque están peleadas estas que están en negritas si pudiera haber una correlación porque se atraen entre cloro y sodio cloro y magnesio cloro y potasio cloro y calcio y lo mismo acá con el azufre azufre y sodio azufre y magnesio etcétera entonces el el promedio de las 30 muestras de superficie de las proporciones fue esto aquí no quiero que los aprendan ni tiene caso que se los aprendan pero lo único que resaltamos fue que esta que es de mentiras la proporción entre cloro y azufre es de 29 y las que tuvieron mayor desviación estándar de todas las relaciones fueron precisamente el potasio y el calcio esto es porque tienen menos electronegatividad y las proporciones que guardan en el agua pueden ser mayores o menores que comparadas con las proporciones de los otros cationes si si espero que si me explique si no me preguntan al final de la plática para repetir esta parte encontramos esto está en el rojo porque encontramos mayor desviación estándar o sea que en los números de las proporciones había números mayores y menores en las proporciones de cloro y potasio y cloro y calcio esto es por su menor electronegatividad y otra que vimos vale resaltar aquí en la correlación la correlación estadística dice que cuando el resultado es uno quiere decir que están casados que si uno sube el otro también y que si uno baja el otro también eso es por la fuerza de electronegatividad entonces el cloro dijimos que era más fuerte que el azufre y el sodio y magnesio son más fuertes que potasio y calcio entonces sodio y magnesio están casados con el cloro en las muestras en las 30 muestras vimos miren esta .995 o sea casi uno casi en todas cuando sube el cloro sube el magnesio en agua de superficie y casi lo mismo en cloro y magnesio y no es la misma correlación cloro y potasio es menor y es menor todavía con el calcio bueno esta es agua de superficie y esta es agua de fondo es el mismo cuento aquí vemos que en el agua de fondo todavía es mayor la diferencia de la desviación estándar de las proporciones de cloro y potasio ese es el más travieso el potasio es el que menos obedece al cloro si el cloro le dice vente para acá él se va y hace lo que le da su gana y otra cosa que resaltamos es esta de mentiras de cloro y azufre en el agua de superficie fue menor la proporción de cloro por cada parte de azufre eso quiere decir 30% eso quiere decir que en el fondo hay más azufre que cloro si si me expliqué a ver vamos para atrás este es el agua de superficie aquí en el agua de superficie el promedio de la proporción fue 29.7 y en el agua de fondo de fondo fue 23 o sea 30% más azufre que cloro bueno aquí también vemos en las correlaciones del fondo que ahora el que tiene más eh más fuerza en el fondo fue el sodio el que tenía más fuerza en la superficie era el magnesio pero eso no es tanto el circo cuando en la siguiente vamos a comparar esta correlación este renglón de aquí este renglón de aquí perdón esa correlación entre el agua de superficie y agua de fondo esta es la comparación de las dos correlaciones entre agua de superficie y agua de fondo es muy importante como vimos que en agua de fondo hay más cloruros de azufre perdón en el agua de fondo hay una proporción mayor de azufre de cloro que a comparación del agua de la superficie y estamos hablando promedio de un metro de profundidad esto es de los estanques de camarón bueno en las correlaciones la diferencia que encontramos es que todas están más o menos ahí conforme el agua de superficie y agua de fondo no había diferencia pero las relaciones entre los cationes y el azufre si aumentaron o sea esta es punto 29 mayor que en agua de superficie de la proporción de de sodio y azufre lo mismo la proporción de magnesio y azufre y lo mismo la proporción de calcio y azufre pero esta también aumentó la proporción de potasio y azufre pero es la que menos aumentó eso quiere decir otra vez que el potasio y conforme dice la tabla periódica de los elementos es el que tiene menor electronegatividad es el más desobediente bueno entonces según una teoría de los físicos me parece que fue Einstein que dice que las partículas se extienden en una proporción él ponía un ejemplo de un de un té con agua caliente donde metes la bolsita del té y ves cómo se va tiñendo toda la taza del mismo color del té eso es porque el movimiento browniano de los átomos golpea las partículas de té y las hace que se expandan por toda la taza entonces yo hice un experimento con 8 gramos de cloruro de potasio un terrón estaba hecho terróncito de cloruro de potasio y puse un terrón de 8 gramos en agua en agua fría a 10 grados centígrados por 12 minutos por 12 minutos y puse en otro recipiente con medio litro de agua también a 60 grados centígrados también un terrón de 8 gramos de cloruro de potasio por 12 minutos a los 12 minutos esto fue lo que lo que sucedió el 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 terrón a los 12 minutos no se deshizo pero vean el termoclin que formó en la parte de abajo y también observen aquí a esta altura del recipiente se condensó el agua del medio ambiente ahí porque es una reacción endotérmica o sea que absorbe energía entonces se enfría un poquito el agua es algo como cuando se hace la nieve de garrafa con cloruro de sodio que el agua puede bajar hasta menos 6 grados su temperatura normal nomás con mezclarle sal bueno y este es el el agua caliente aquí si se disolvió por eso los dejé 12 minutos porque a los 12 minutos se disolvió el terrón de 8 gramos pero yo veía nada más en el fondo como unas burujitas y dije bueno también lo voy a menear para para ver si se ve el termoclin y ¿dónde estás? perdón este es el el del agua caliente y ven también también está el termoclin en el agua caliente o sea el potasio como es de los más pesados si el agua está quieta se va al fondo y se los voy a mostrar otra vez porque esto es lo que me ayuda más a convencer a las personas de que en el fondo de los estanques puede haber a veces más potasio y no lo detectamos independientemente de la temperatura inclusive la temperatura caliente ayuda a ionizar más rápido el potasio y la temperatura fría habiendo un pH alcalino ayuda a que se sedimente más el potasio ahorita vamos a ver por qué ¿qué chispas? un momento un momento a ver tenemos problemas técnicos un momento por favor Alex ¿puedes apoyar al doctor desde desde tu equipo? estoy viendo me apachurro el botón derecho y no me da para salirme de la presentación y volver a empezar pero no no quiero pasar a la siguiente ¿ese es el final de la presentación? no, no, no todavía falta ok con la barra espaciadora no todavía falta a ver no, no obedece está está trabada sí está trabada no sé si 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 puedas seguir con la presentación y al final de la misma ingresas al video y ya den la explicación no, no es que ya lo que sigue es pasar a otra laminilla yo para que se comprenda bien prefiero que vayan a hacer pipí mientras sal de esta presentación momentáneamente y entra al video no, pero no puedo salir ah ya 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 está ya está nos vamos a la siguiente esta barra la ven ustedes si la vemos bien pues es la que me estorba como la hago la disminuyo bueno la voy a poner aquí mientras bien bien esta es la siguiente diapositiva este estábamos viendo la posibilidad de que pueda existir cantidades mayores a las normales o a las esperadas de potasio en el agua de fondo la fuente es los fertilizantes agrícolas que se han venido usando hasta 500% más calculo yo en estas fechas que lo que usábamos hace 20 años esta es la misma transparencia de la otra plática donde se nota los las marcas que deja el agua que arrastra los exibiados de los fertilizantes de miles de hectáreas a las fuentes de agua de las granjas bueno donde el agua como mencioné hace rato el agua del mar tiene propiedades buffer que la que gracias a esa electronegatividad puede mantener las proporciones más o menos estables entre sus añones y sus cationes y eso le da propiedades buffer que mantienen un pH más o menos estable bueno que pasa cuando un vaso de agua agregamos una cucharada de la sal que ustedes quieran este pues ahí se quedan en el vaso pero no pasa lo mismo en el mar en el agua de mar de tierra o arena este se puede sedimentar gracias a la ley de donan con doble n ley de donan este señor donan este postuló una ley que dice que donde hay una una membrana y diferentes concentraciones soluciones con concentraciones diferentes de carga eléctrica diferente y de porcentaje de átomos diferentes esos átomos tienden a atravesar la membrana para equilibrar las cargas eléctricas y para equilibrar las concentraciones de átomos de iones entonces esa esa ley de donan es la que la que trabaja el el buffer del agua de mar nada más que en vez de esa membrana imagínense que está en la superficie del fondo del del agua este es el suelo y este es el agua la membrana es imaginaria el suelo tiene porcentajes de los iones de de sol lo vamos a ver ahorita más adelante tiene porcentajes o sea tiene 10 mil veces más que las partes por millón que tiene disueltas el agua entonces cuando hay un exceso dijimos que el cloro es un gas que cuando está en exceso se puede evaporar a la atmósfera por eso todos los fierros en la costa se oxida muy fácil se pican los cargos por abajo no duran los fierros hay que estarlos pintando eso es porque hay mucho cloro en el ambiente porque el mar evapora cloro para mantener su pH y cuando le hace falta absorbe cloro pero no pasa lo mismo con el azufre porque el azufre es un no metal ese no es un gas el azufre está en el agua y ahí se queda se puede ir al fondo como vimos hay una mayor concentración y ahí se puede unir a los a los cationes que anden ionizados o que estaban libres o que le toca pescarlos y sedimentarlos en forma de sales de sulfatos de calcio o de potasio y depende de la concentración de cloro y azufre es que puede haber más cloruros o más sulfatos pero el que escoge primero y siempre escoge a los más guapos es el cloro y los más guapos son el sol y el magnesio como lo vimos en las correlaciones los más feos y los más gorditos pesados son el calcio y el potasio y esos bailan con el segundo de a bordo que es el azufre entonces cuando hay excesos de alguno de ellos quedan en el fondo de los estanques y es lo que los productores de camarón y de tilapia deben de de analizar el fondo es donde queda registrada la historia de los altibajos de cationes que hubo durante el ciclo si metimos mucho potasio o mucho calcio o mucho sodio ahí va a quedar registrado porque ahí se va a sedimentar ese no se va cuando cuando vacían el estanque se queda ahí y se va cambiando cada año cada fin de ciclo hay que hacer un análisis de suelo para ver cómo cómo quedaron ahorita lo vamos a ver más a detalle este por ejemplo es la comparación de los promedios de electrolitos en el suelo de los estanques en tres temporadas en la zona de la higuera de zaragoza en sinaloa no son las mismas granjas porque no hemos tenido la oportunidad de decir bueno aquí vamos a hacer el estudio durante cinco años no hay ni fondos ni una granja que nos diga órale vente aquí lo puedes hacer entonces este sacamos los promedios de de las granjas que teníamos canalizadas en esa zona hasta ahorita hay más información hemos muestreado más de 50 granjas por si alguien interesa tener más datos a lo mejor tenemos de su zona o de su granja este bueno en el en el promedio del estudio del 2011 tomamos 30 muestras dos granjas eran de ahí de esa zona de la higuera de zaragoza y este es el promedio de las de las dos granjas luego en 2013 este es el promedio de otras dos granjas de esa zona y en el 2014 de cuatro granjas de esa misma zona y aquí vemos dos cosas principales una el la cantidad de potasio que encontramos en el suelo de los estanques en el 2013 estaba por los cielos y fue el año en que se murieron el 80% de los camarones en el país eso eso es este mucha coincidencia también y otra cosa que quiero marcar es la diferencia entre aniones y cationes en el en el suelo si esto se hace multiplicando la concentración encontrada de el elemento multiplicada por su peso atómico y los 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 cationes se los los aniones se los restes a los cationes entonces en este caso había más cationes que aniones 94 en el 2011 había 94.35 más cationes que aniones dos años después había 50% más y un año después había 25% más o sea que si hubiéramos muestreado aquí 2012 hubiera coincidido aquí 25% más de aumento cada año ya no hemos hecho este estudio pero como como va esta gráfica quiere decir que cada año estamos aumentando no le hagan caso al de los cacahuates que va pasando si hubiéramos muestreado en 2012 hubiéramos encontrado probablemente un 25% de aumento cada año más cationes que aniones que quedan sentados en los estanques eso eso más cationes que aniones quiere decir que va a ser un ph más alcalino cada ciclo ahorita vamos a ver bien este es un estudio que hicimos en Nayarit en en acuaín con poncho que le mandamos un cordial saludo y un agradecimiento por su apoyo y poncho nos facilitó sus instalaciones este y todo para para hacer esta prueba en 2013 estaba la mortalidad temprana a todo lo que daba y ahí lo que sonaba era que se presentaba cuando el ph subía subía pasaba de 8.5 9 y estaba la mortalidad en Irlanda entonces ahí está el doctor rafael entonces yo le dije a rafa oye pues hay que inventar algo para controlar el ph del agua y lo sacamos al mercado y pues nos hacemos millonarios entonces previo a este experimento hicimos unas pruebas con diferentes ácidos fuimos a la granja ahí cerca de un amigo que se llama chavita paz descanse ingeniero agrónomo también de la universidad de guadalajara chavita con chavita pusimos varias varias cubetas con 10 poslarvas cada una por triplicado les pusimos a unas ácido fosfórico a otras ácido sulfúrico a otras este cloro a otras ácidos fúlmicos de los que usan en la agricultura y a otros un desinfectante de origen de toronja y total que se murieron todas las poslarvas este en las diferentes concentraciones que hicimos ahí con chavita y las que sobrevivieron fueron las de los ácidos fúlmicos que son parecidos a los orines de lombriz que usan en la agricultura entonces ese ácidos fúlmicos nosotros lo bautizamos como CBI que quería decir controlador del balance iónico controlador del balance iónico entonces con poncho pusimos 21 jabas y pusimos por triplicados diferentes tratamientos de esos ácidos fúlmicos al testigo bueno pues no le pusimos nada a uno le pusimos medio gramo por por 50 litros de agua a otro un gramo por 50 litros un gramo y medio dos gramos tres gramos y seis gramos y empezamos la prueba y duramos ahí ocho días entonces iniciamos y antes de poner el controlador del balance iónico los ácidos estos ya se había subido el el pH de todas las de todas las todas las jabas y a la hora que lo pusimos ya este a la siguiente hora según la cantidad de ácido que le agregamos bueno pues bajó el pH este o era obvio el que pusimos más dosis pues bajó más que el siguiente y el siguiente así en la misma proporción y el testigo subió subió más o menos más bueno esto esto fue durante los siguientes días que tuvo un rebote inclusive todos los tratamientos al siguiente día a los siguientes dos días subieron de de pH esto es por por las propiedades buffer del agua salada entonces no les garantizo que no hay poder que pueda controlar de forma química el balance del agua no tiene caso agregarle cosas porque baja el pH pero a los dos o tres días tiene un rebote y sube puede subir hasta más como vemos aquí en las gráficas y el blanco fue el aumento de pH normal y hasta los ocho días siete ocho días se 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 calmaron esas reacciones químicas se 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 estabilizaron no le hagan caso al que vende aguacates bueno eh esto esto aprendimos mucho con con esta gráfica ahorita vamos van a ver por qué lo que en un agua muerta o sea en un vaso de agua sin vida por eso les digo agua muerta sin vida es sin sin microalgas sin organismos sin nada que respire el el pH balance iónico está regido 100% por por los aniones la diferencia entre aniones y cationes el balance es el equilibrio electronegatividad de de los dos grupos ese es el el pH neutro el el balance si tuviéramos más cationes pues había un pH ácido cualquiera de ellos la suma de del total de los aniones sería un pH ácido y si tuviéramos más de cualquiera de los cationes el que mueve el pH es la suma de todos ellos entonces imagínense cuando cuando hay la intervención de los organismos que manejan el pH de la respiración esto del CO2 y todo lo que ustedes manejan mucho mejor que yo este en presencia de de un pH alcalino las las aniones empiezan a bailar las pegaditas con los cationes el cloro escoge primero y como vimos en la estadística primero baila con el magnesio y el sodio y si sobra cloro bailará con algo del calcio y si sobra con algo del potasio pero si si hasta ahí llega entonces el azufre es el que agarra lo que sobró pero en un pH alcalino quiere decir que sobran cationes y el más feo porque es el más travieso el más desobediente perdón es el potasio entonces en un pH alcalino siempre 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 el que sobra es el potasio cationes libres de potasio en un pH alcalino es el que sobra y como es el más pesado es el que se va al fondo eso es en teoría según lo que hemos visto hasta ahorita con las estadísticas bueno ese pH esa condición de que el potasio se vaya al fondo está dada por estos tres fenómenos físicos un aumento en el pH una baja en la temperatura o una baja en la presión atmosférica o del cuerpo que estamos hablando sea gas o perdón líquido entonces si se juntan estas tres cosas el potasio se va al fondo donde están los camarones y lo que sucede es que afecta el funcionamiento de la bomba sodio potasio la bomba sodio potasio déjenme ponerme aquí a ver si yo me veo la bomba sodio potasio es la que mueve los músculos y cuando las células están en reposo el potasio está dentro de la célula y el sodio afuera esto es un esquema no crean que todo el potasio está dentro todo el sodio afuera pero pero si hay más potasio adentro que afuera y más sodio afuera que adentro en las propiedades del potasio está en que el potasio es como la rabia es hidrofóbico rechaza la humedad y el sodio es lo contrario el sodio todo el mundo se ha amanecido con los cuates y dejaron la sal de la botana ahí en la mesa y amanece húmeda porque la sal atrae la humedad entonces cuando viene la contracción las el sodio entra a la célula y el potasio se sale en la bomba sodio potasio entran tres partículas y salen dos y viceversa ahí hay una diferencia más detalles de diferencia de carga eléctrica que ayuda a transmitir el impulso nervioso y también ese movimiento de sodio y potasio tiene otras propiedades como ayudar a a los a llevar los nutrientes a la célula y a sacar los 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 desechos de las células y también mantienen el equilibrio hídrico del cuerpo bueno el sodio y potasio son muy importantes pero deben de tener una proporción no deben de estar desequilibrados mucho sodio el cuerpo retiene agua retiene humedad y mucho potasio se deshidrata el organismo debe haber un un equilibrio entre los dos entonces dijimos que en la contracción muscular entra el sodio y sale el potasio y entre los dos llenan la célula de agua y en la relajación entre los dos vacían la célula del agua porque uno jala y el otro empuja uno rechaza la humedad y el otro la trae entonces cuando se cambian adentro y afuera de la célula entre los dos hacen el movimiento de los músculos eso es de todos los músculos del músculo estriado por ejemplo el del intestino del músculo esquelético por ejemplo el que lo hace nadar y el músculo cardíaco este funcionan igual bueno cuando hay un exceso de de potasio y un medio ambiente alcalino el medio ambiente alcalino hace que que el potasio que es el más débil lo rechazan y lo no lo dejan salir de la célula en reposo o sea lo encierran en la célula adentro de la célula entonces cuando viene la contracción no se puede salir todo no puede entrar el potasio y no puede salir el potasio no puede entrar el sodio y no puede salir el potasio entonces la célula no se puede llenar de agua o no completamente depende de las cantidades entonces la contracción puede ser parcial o nula entonces eso hace que que los pájaros en los estanques se den un festín tremendo porque los camarones no pueden nadar no se pueden escapar o sea está está fácil ahí comérselos y todo es porque 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 hubo una precipitación de potasio en el fondo del estanque y y los camarones se les afectó la bomba sodio potasio esto también afecta como dijimos bueno aquí vamos a ver unos videos de a ver si no se traga otra vez este estanque es un estanque de colima donde la diferencia entre añones y cationes era más 13 o sea si había más más cationes que añones pero nada más había punto 13 y acá es un estanque creo que de sonora donde había más del doble de diferencia entre cationes y añones más del doble que este otro ejemplo vean aquí como como se ven este fuertes los camarones se ven sanos se ve que saltan se le brincan de las manos se sienten el músculo con fuerza y en cambio vean este este otro este video donde los camarones están flácidos es porque el músculo no no obedece no se puede contraer están aguados están este eso es porque están pues les dije yo a los biólogos que estaban deshidratados los camarones y casi me dan pamba les dio risa bueno eso eso también afecta el movimiento peristáltico del intestino porque es el el músculo liso es el que lo acciona aquí en este esquema este lo podemos explicar el movimiento peristáltico en los camarones yo he visto que es súper rápido están comiendo por un lado y le está saliendo por el otro eso no da tiempo a los vibrios o sea los vibrios están adentro del intestino y afuera pero pienso yo que se reproducen adentro donde está la comida y los y los cationes y los jugos que tienen ahí este por lo que se alimentan de mejor forma y cuando el potasio interviene en el movimiento peristáltico entonces para empezar el músculo pierde su tono muscular se pone más flácido eso hace que el intestino en vez de ser un tubo de cierto diámetro se 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 disperse se no me acuerdo la palabra bueno se se pone más grande el intestino entonces el camarón come y come y come pero esa distensión no permite hacer la fuerza aparte de que no lo puede hacer porque la bomba sodio potasio está atrofiada está incompatible con con las señales eléctricas entonces ese ese intestino repleto de comida paralizado es una fiesta para los vibrios en el en el campo hemos visto los camarones que tienen hasta el intestino más más lleno y a veces los biólogos se ponen contentos porque están comiendo mucho pero la verdad es que es una congestión intestinal y esa termina haciendo una fiesta de bacterias que cuando colapsa la colonia de bacterias se liberan muchas toxinas que son las que dañan el hepatopáncreas y y causan este o las infecciones generalizadas de de del camarón normalmente en otras especies un un problema de estos de atonía intestinal causa la muerte en tres días pienso yo que que por ahí va este este asunto de los de los camarones y la muerte temprana bueno ahora vamos a ver algunas recomendaciones hicimos hicimos un estudio un ensayo no esto no fue ni científico porque nomás hicimos dos réplicas en lugar de tres pusimos en unas 5 centímetros de sedimento de un estanque y 25 centímetros de profundidad de agua de la fuente esto fue en vallá de quino en en cómo se llama vallá de quino ahorita les digo el nombre de la granja que también nos apoyó mucho se llama algo de sinaloense aunque está en vallá de quino bueno los resultados de en estas jabas pusimos dos jabas testigo pusimos otras dos jabas que les hicimos un lavado cada 48 horas otras le hicimos un recambio y otras pusimos ceolita y otra que no aparece aquí en el estudio este pues pusimos dolomita esto es para ver cómo reaccionaba el potasio con respecto a la salinidad total vimos que el potasio no obedece mucho a la electronegatividad del del cloro y el azufre entonces no tiene caso hacer un balance como lo dice el doctor Chávez que tiene que haber tantas proporciones cuando el potasio está deficiente como en las aguas continentales que son muy ricas en carbonatos de calcio o de magnesio ahí sí es muy importante porque esas aguas están deficientes de potasio y es el potasio es muy muy importante para la fisiología de los animales pero en el agua de mar y sobre todo en estanques de camarón que están situados en zonas de mucha actividad agrícola o o granjas que ya tienen muchos años trabajando y no han hecho un buen manejo de los suelos en este estudio buscamos una solución como como el átomo de potasio es el último que se cristaliza cuando se sedimenta cuando se forma la sal cuando se evapora el agua o cuando se vacía el estanque es el si hay una pequeña humedad ahí está el potasio libre el cloro y el magnesio y el cloro y el sodio son los primeros que cristalizan y después el calcio pero el potasio es el más rebelde y pasa lo contrario cuando el estanque está seco el piso está seco cuando le meten ustedes el agua nueva el primero que se ioniza y el primero que se levanta a dar lata es el potasio porque es el más débil el que estaba ligado a su a su azufre que le tocó o a su cloro estaba ligado de la forma más débil entonces cuando llegue sobre todo si lo tiene el cloro el azufre si el potasio está ligado al azufre que es la mayoría de la la mayor parte de las veces en mayor proporción el azufre es el que liga al potasio y están secos en el suelo cuando viene el agua nueva para llenar el estanque esa agua de la fuente tiene mucho más cloro que azufre y como llega de golpe y haciendo fiesta el primero que se levanta es el potasio entonces esa es una forma que se nos ocurrió para poder limpiar los estanques del potasio sacar el potasio porque como vimos en en San Blas en Acuaín con Poncho a la hora que juntas el lodo o el suelo con el agua sube el potasio perdón sube el pH inmediatamente y es lo que hace subir el pH y la salinidad en los primeros días que llenas al estanque empiezan las sales del fondo a levantarse porque el cloro que entra las empieza a arrancar del suelo pero como vimos en ese estudio el primero que se levanta es el potasio entonces hay que aprovechar eso para lavar los estanques aquí en este estudio vimos las proporciones que por cierto son las que recomendamos nosotros la proporción de potasio en el agua debe de ser igual de preferencia o muy aproximado a la salinidad total multiplicada por 10 por ejemplo si el agua tiene 38 partes de sal el potasio debe estar en 380 si el agua del estanque tiene 10 gramos de sal por litro el potasio debe estar en 100 si el agua tiene 40 partes de sal el potasio debe estar en 400 partes por millón si me explico verdad bueno en esas javas donde pusimos 5 centímetros de suelo de los estanques y 25 centímetros de altura de agua de la fuente medimos la salinidad y el potasio durante 8 días y aquí está el primer día el segundo el tercero el potasio es la línea color tinto y la salinidad multiplicada por 10 es la franja azul entonces aquí vemos que en el testigo los 8 días el potasio fue mayor que la salinidad total multiplicada por 10 en las dos javas donde se lavó a las 48 horas a las 48 horas se lavó o sea que los primeros dos días estuvo como el testigo el potasio estaba más alto que la salinidad total multiplicada por 10 pero aquí en el tercer día fue cuando se lavó todavía entró este cloro nuevo de la fuente el suelo ahí lo dejamos y le metimos agua nueva y todavía levantó un poquito más potasio pero de ahí ya este siguió la salinidad siguió creciendo y el potasio se quedó estable esta salinidad que aumentó fueron sodio y magnesio que aumentó después de 3 días o sea el cuarto quinto y sexto pues por eso recomendamos el lavado al llenar el estanque vaciarlo a los dos días exactamente a los dos días y después llenarlo y volver a sembrar esto fue otro este fue otro tratamiento nos decía no pero es que yo tengo estanques que no puedo vaciarlos siempre se queda ahí un charco como le hago este o sale muy caro yo prefiero hacer recambios entonces a estas dos jabas le hicimos el 10% de recambio cada 24 horas y en un principio si estuvo el potasio más alto pero luego ya empezó a nivelarse con la salinidad y ya fue la salinidad mayor la salinidad total multiplicada por 10 ya fue mayor proporción que el potasio entonces aquí ya si se puede ya sea el lavado o el recambio diario durante 24 horas hasta que encuentres esta facultad este resultado de que el potasio es igual o ligeramente menor la salinidad total multiplicada por 10 la ciolita también funcionó pero vimos que batalló más y luego la ciolita funciona porque es muy rica en silicio el silicio forma unas micelas que son unas partículas que tienen diferentes bracitos de carga eléctrica negativa donde se pegan los cationes el silicio es de carga eléctrica negativa se me pasó decirles que de la tabla periódica de los elementos todos los que están del lado derecho son aniones casi todos y de la mitad al lado izquierdo todos son cationes entonces es mitad contra mitad que se tratan de unir el silicio está del lado derecho entonces es un anión y como es más débil ahí lo vimos se lo señalé que es más débil que el fósforo y que el cloro y que el azúcar obviamente entonces ese funciona como un intercambiador de partículas porque está la micela que tiene al centro silicio y los cationes que se que se le pegan alrededor pues son calcio partículas perdón átomos de calcio magnesio potasio y sodio en general y cuando llega el cloro o que llega otro anión más fuerte que el silicio le arranca pero le arranca los más fuertes o sea los que se atraen más fuerte son el sodio y el magnesio son los que primero suelta la micela porque son de mayor electronegatividad esos pegan más fuerte luego luego y los que traía el otro compuesto llámanle azufre o cloro si si era calcio potasio que son más débiles pues eso se los cambia por calcio y magnesio perdón los cambia por magnesio y sodio y libera el calcio y el potasio que se tienen que venir a unir a la partícula de silicio y por eso funcionó porque el silicio de la ciolita o de la dolomita o de cualquier otro parecido que utilicen como por ejemplo diatomeas también es muy rica en silicio se va quedando con los átomos que sobran de potasio pero le cuesta trabajo y el problema es que se quedan en el estanque otro año que vuelvan a llenar el estanque con agua nueva el cloro le va a arrebatar otra vez esos átomos y en los primeros días va a pasar lo que en el testigo va a haber más potasio que la salinidad total bueno las recomendaciones esas no las escribí pero en los alimentos de camarón que es donde hemos hecho más estudios exijan a su proveedor 1% máximo de potasio ya si se los da muy barato puede ser 1.1% máximo de potasio y mínimo .3% de magnesio si no tiene esas proporciones ni fiado porque van a tener problemas si tiene esas proporciones él les puede decir es que le puse más canola y le puse más gluten para no ponerle tanta soya porque se nos subió el potasio y por eso te va a costar más caro este lo puedes lo puedes pagar porque ese ese alimento bien balanceado te va a dar más sobrevivencia te va a dar mejor resultado haz la prueba esos son los alimentos y en el agua de los estanques la sugerencia la recomendación es que laves el estanque con misma agua de mar o sea está vacío y antes de sembrar llénalo o si te duele todo llénalo a la mitad y a los dos días saca todo el agua y luego ya llénalo y ya déjalo ocho días para que se estabilicen las reacciones químicas y luego ya puedes sembrar o ponerle tú los fertilizantes que consideres y después sembrar esas dos recomendaciones el alimento no mayor de 1% de potasio y no menor de 0.3 de magnesio y el estanque lavarlo antes de usar bueno pues muchas gracias y ahora sí vamos a las preguntas muy bien muy bien Gerardo gracias ya nos comió el tiempo entonces vamos a restringir las preguntas Pablo Rivera adelante Pablo Pablo me escuchas parece que no bien mientras voy a dar lectura a una pregunta que hay en este en las redes Augusto Fonseca de Brasil está preguntando para obtener el perfil iónico ideal en el agua del cultivo es la adición ideal es la adición ideal de sales directamente en el vivero o la adición a través del alimento en el alimento no es no es recomendable porque se le carga mucho la mano al homeostasis que tiene que hacer el camarón este tratar de nivelar los los aniones o los cationes son todos los cationes a través del alimento este no se justifica con con que le demos lo que marca el requerimiento y tratemos de mantener los mínimos en el agua debe haber buen resultado también hay que ver que hay lugares que no se presta o sea si si no se presta y te sale más caro tienes que estar añadiendo cosas pues mejor no lo hagas o vete a otro lugar porque porque es estar jugando con la suerte no estás en contra de la naturaleza muy bien hay lugares con que si se justifica sobre todo en las explotaciones de recirculación o de circulación cerrada si se justifica el balance que recomienda el doctor Chávez sobre todo cuando hay el bioflop o cuando son acuaponia porque ahí si hay mucho consumo de calcio y potasio y a veces magnesio y hay que estarlo sufriendo periódicamente cada semana depende de la exigencia de la explotación Noemí García adelante con su pregunta por favor un saludo al amigo de Brasil activa adelante Noemí hola buenas noches antes que nada quiero felicitar al doctor porque no es fácil que un veterinario le pongan atención los biólogos yo tengo ya bastante tiempo trabajando con biólogos también soy veterinaria y ellos tienen de primera instancia que son patógenos cualquier cosa que esté pasando lo felicito de verdad muchísimo y mi pregunta va un poco en relación a este el apado de los estanques cuando empezó el problema de la enfermedad silenciosa en 2013 lo empezaron a sugerir investigadores chinos y de cualquier otro lado y se les tomó muy en cuenta entonces actualmente ha bajado el problema pero sigue siendo persistente entonces este pues yo creo que tiene mucha razón en lo que usted ha hecho y me impresionó bastante sus dos presentaciones y pues muchísimas gracias lo felicito gracias gracias a usted por su atención y las porras y no hay que dejarnos de los biólogos nos hacemos equipos yo también no hubiera hecho nada si no tuviera un ejército de biólogos atrás de mí guiándome y enseñándome estas cosas yo no estudié esto tuve que desenredarlo junto con buenos biólogos así es muy bien adelante Pablo Rivera Pablo Rivera no nos escuchas tiene el micrófono apagado bien lo dejo pendiente está ocupado está a ver Pablo adelante adelante no este Enrique Estrada por favor adelante con su pregunta hola qué tal también una felicitación doctor Gerardo aprendimos mucho de toda esta interacción de los guiones y cómo pueden estar relacionados con las enfermedades pero es también necesario que se apunte dado que bueno es a las cosas a las que yo me dedico lo primero que hacen también cuando empiezan a tener este tipo de enfermedades bacterianas pues es agregar antibióticos y esto también desbalancea la parte iónica del alimento y por supuesto del camarón sobre todo porque enrofloxacina y las quinolonas bueno las quinolonas como la enrofloxacina y las oxitetraciclinas reaccionan con iones divalentes como el magnesio y el calcio disminuyendo la disponibilidad del fármaco y causando todos los problemas que usted nos acaba de mención y es todo muchísimas gracias por la invitación y es saludos doctor estar aquí con ustedes gracias me da gusto además benigno fernández adelante benigno tiene tiene el micrófono apagado parece que no nos escucha este hay hay algunas preguntas aquí también este en el en el chat de la bióloga soledad delgadillo el efecto de la aireación cuya función es agitar y energizar el agua oxigenando es una respuesta para el desequilibrio iónico en el en el suelo de los estanques me repites la pregunta por favor el efecto de la aireación cuya función es agitar y energizar el agua oxigena oxigenando es una respuesta para mejorar el desequilibrio iónico en el suelo de los estanques pues lo que depende de la concentración de potasio y de ph en el agua porque hay un punto donde 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 en cualquier parte que esté el camarón va a haber una cantidad mayor de potasio que va a afectar su metabolismo este en estanques de tierra o explotaciones extensivas se tiene que haber un ph alcalino y una baja de presión atmosférica y una baja de temperatura pero en un estanque de liner o que tiene mucha aireación mucho movimiento de la columna del agua pues ahí se reparten los iones pero depende de la cantidad de potasio del alimento o de la fuente de agua que puede llegar al límite que causa problemas eso pueden ir mejor en general los de liner y mucha aireazón pero no es garantía todavía pueden ir mejor los del bioflop porque hay mucha competencia por estos átomos de potasio también lo necesitan las microalgas y las otras bichos que están en el agua del bioflop entonces ahí todavía es más remoto que lleguen al problema a menos de que se les pase la mano de melaza y de otras fuentes de potasio no sé si te lo explicado ya tengo sonido si adelante benigno doctor muchas felicidades por la plática yo soy biólogo también pero bueno yo soy muy malo para la química y la estequiometría entonces estoy utilizando el redox y uso las sales minerales para nutrición de ganado como equilibrador iónico sin hacerle tanto a las matemáticas y lo único que estoy cuidando es que el ph varíe poco qué opina usted de estas locuras yo pienso que debes de andar muy bien mira para para que mi cerebro de veterinario pudiera comprender lo que estaba pasando en un estanque como yo me he dedicado mucho a la nutrición de rumiantes lo que hice fue imaginarme una vaca volteada al revés como si fuera un calcetín todo lo de afuera es el estanque o sea el rumen de la vaca y adentro la vaca o sea el camarón iba a ser la vaca y la vaca volteada al revés el rumen iba a ser el estanque entonces así es como pude comprender cómo interactúan las bacterias y las microalgas con los minerales y si es muy parecido los requerimientos nutricionales de los minerales del ganado con los de con los de los los en general los camarones pero hay mucha variedad en los productos en el mercado porque en general los los muy económicos de hablando de minerales para ganado tienen mucho calcio y los muy especializados muy caros tienen mucho fósforo y lo que hay que ver es qué es lo que falta la especialidad de tus servidores en los ranchos es primero hacer un análisis de los pastos del rancho y conforme a los resultados hacer una fórmula con sales minerales a libre acceso para el ganado eso funciona de maravilla parece que las vacas estuvieron en el cielo nunca se enferman todos los beceros salen con las patas derechas todo bien nunca pasa nada pero cuando el ganadero tiene años utilizando las mismas sales entonces lo que no se aprovecha la vaca lo desecha y esos minerales que caen al suelo va cambiando la química del suelo y la concentración de minerales de las plantas y entonces la vaca empieza a tener problemas de deficiencias por ahí publicamos en facebook en una página de nosotros que se llama minerales para ganado el sastre hay un video donde explicamos esto de cómo va cambiando la química de los suelos y pienso que puede pasar lo mismo en tus estanques más vale hacer un análisis y ir a la segura pian pianito que a ciegas ok gracias muy bien yo creo que esta va a ser la última pregunta por cuestiones de tiempo esta magnífica experiencia cómo la compartieron con productores qué tan receptivos son para aceptarla y seguir las recomendaciones qué sugiere para hacerlo extensivo y considera que el futuro de la camaronicultura será intensivo con áreas más chicas para controlar la calidad del agua es muy buena esa serie de preguntas parece un rosario bolitas de preguntas pero empezando cómo la compartieron la experiencia el estudio se hizo en 2011 afortunadamente y al mismo tiempo por desgracia nos plagiaron el estudio y lo publicaron en la revista industria acuícola le borraron nuestros nombres y le pusieron el nombre de un parásito y eso ayudó a que las fábricas de alimentos se enojaran y se pusieran las pilas y afortunadamente en el 2013 y 2014 ya cada vez vimos menos problemas de mancha blanca y también nosotros los análisis los que nos tocó hacer de algunos alimentos marcas de alimentos ya contenían menos potasio no todas las marcas están alineadas porque porque los nutriólogos las marcas de alimentos son muy celosas y siempre la cara que dan ellos es que están perfectos y que ese alimento lo hizo Dios y que no puede tener fallas que si tienes una falla es porque tú tienes mal manejo en tu estanque o tienes muchas bacterias o qué sé yo te cayó un rayo pero el alimento nunca nunca es el culpable este los foros que hemos tenido lo hemos presentado en varias ocasiones hemos ido a Sonora hemos ido a Mochis hemos ido en Guadalajara en eventos internacionales en Facebook tenemos una página aquí con ustedes es yo pienso que el mayor difusión que vamos a tener los últimos 10 años es es una excelente oportunidad para darlo a conocer la respuesta que hemos tenido de los productores ha sido muy mediocre en general yo los veo como la rana que pusieron en la olla con agua hirviendo y se está calentando poco a poco y la rana no salta porque cree que se va a quitar el calor al ratito hasta que ya está cocinada eso es lo que lo que está pasando o sea muy pocos productores sobre todo jóvenes o personas que tienen la mente abierta que son muy inquietos para probar y hacer cosas son los que los que nos han hecho segunda o que han probado nuestros productos este por ejemplo Darío Aguiar del Valle de la Urraque Nayarit él este se arrimó con nosotros y le ayudamos a hacer el proceso del alimento fermentado que hace y está feliz dice que ya no vuelve a comprar alimento balanceado este y por por económico porque no le resulte hay alimentos balanceados muy buenos en Sonora en Bahía de Quino estuvimos asesorando este a la empresa esta gran quino sinaloense o algo así se llama y ellos tuvieron en algunas semanas ganancias de dos gramos y medio con alimentos balanceados que acostumbraban nada más le adicionaron un producto que les vendíamos que se llama el Nevivet otros otros que han probado nuestros productos por ejemplo Vaxol de aquí de Mazatlán vende mucho un producto que les maquilamos que se llama Camarón Bit el Camarón Bit es una premezcla de vitaminas y minerales adicionada con almidones pregelatinizados que usan mucho en los laboratorios en las primeras fases y también lo usan en los traslados en las por largas y también lo han usado engordadores para disminuir el estrés en los cambios de luna ese Camarón Bit se ha vendido mucho de los últimos cuatro años para acá otro que apenas va a empezar a probar los resultados de estos estudios es un muchacho de Tepic que se llama Pablo Limón Pablo es un muchacho empresario muy joven muy exitoso que empezó comprando y vendiendo camarón y puso una empresa y luego una de repartir y traer camarones y luego una congeladora y ya compró una planta de alimentos y está a punto por empezar a hacer las fórmulas que nos hizo favor de pedirnos ya con este balance resultado de estos estudios y la última pregunta del Rosario ya se me olvidó cuál era la última pregunta fue considera que el futuro de la camarónicultura será en intensivo con áreas más chicas para controlar la calidad del agua no yo yo pienso que para corregir esto el gobierno tiene que normar sobre el uso de los fertilizantes agrícolas porque esto del potasio en los alimentos balanceados es porque los nutriólogos no se dieron cuenta que los ingredientes contienen cantidades mayores de potasio pero este fertilizante también se usa en los frijoles en el trigo en el maíz y en chiles y sandías que nosotros comemos entonces este desbalance de potasio lo estamos viviendo los humanos y otras especies por eso es la causa de la osteoporosis y los problemas renales en la población y la obesidad y los cáncer y otros problemas en cerdos y en ganado y en pollos entonces como yo veo la acuacultura es que si no se corrige la normatividad en el uso de los fertilizantes con respecto a las cantidades de potasio y también en el agua potable porque no lo analizan el potasio si no se corrige esto las granjas de camarón se van a convertir en granjas de tilapias o de otros peces porque el camarón está en el fondo donde es más fácilmente afectado por el potasio y las tilapias andan a media agua entonces esas vamos a tardar un poco más en ver los años aunque ya estoy leyendo algunos artículos que quiero relacionar con lo mismo como algunas infecciones bacterianas de las agallas o parásitos o aumentos o disminución del moco que cubre a la tilapia pero todavía me falta hacer más ensayos en ese punto yo pienso que para allá vamos ok Darío adelante Darío Basoco buenas noches buenas noches mundo buenas noches doctor he estado escuchando la plática un poco batallando por el internet pero hay ciertos puntos que ha tocado sobre mancha blanca me interesa porque se decía que era por la cuestión de potasio acumulado y por la temperatura no por la cinética pero el potasio sigue acumulando incluso en tiempo de calor y no pasa en los eventos de mancha blanca en nuestra experiencia como biólogos nosotros hemos encontrado más relacionado a la caída de la alcalinidad a las caídas de la alcalinidad la presencia de mancha blanca pero también coincide con cambio grupo de temperatura y en cuanto a los manejos del pH nosotros lo manejamos de acuerdo a la autofustación del sistema ya que el pH se mueve de acuerdo a cuantos conteos de microgrino tenemos en el estanque principalmente microalgas y secundariamente lo que son bacterias entonces nosotros hacemos lectura de disco y sabemos que por ejemplo tenemos un disco de 20 de 10 vamos a tener una autofustación mayor tenemos mayor consumo de alcalinidad y también tenemos mayor variable de pH entonces la forma de controlar ese pH simplemente es estabilizar un sistema controlando microalgas es una parte de la que es biología también la otra cuestión del potasio en el caso del potasio por ejemplo es cierto que se puede estar muy alto en agua de mar pero normalmente el agua marina tiene una estabilidad muy fija que difícilmente se va a mover por ejemplo la dureza total o la dureza permanente no cambia y en agua dulce también te da mancha blanca y resulta que en agua dulce el potasio es muy bajo entonces ahí yo tengo unas contradicciones con las conclusiones más que nada los análisis que hicieron no digo que estén un poco fuera de rango pero sí en las conclusiones una cuestión por ejemplo si usted hace una prueba con potasio con un exceso de potasio como las pruebas que hizo lógicamente se muere el camarón y se muere lo que sea porque al poner un excedente de potasio en una muestra de agua usted rompe la relación sodio-potasio y hace que el camarón se infarte y hay calambre muscular y hay un infarto y hay una muerte instantánea lo mismo le pasaría a una persona que consuma una cantidad elevada de potasio como la que se probó en la muestra que usted comentaba no sé por qué método nosotros conocemos desbalances iónicos tanto por columna de agua o como suelo bloqueado usted mencionó sobre lo que era la parte de la parte que utilizó como se llama ácidos públicos y únicos normalmente todos sabemos que son desbloqueadores de suelo y curiosamente curiosamente los suelos bloqueados o suelos reducidos que tienen un óxido de reducción negativo justamente rompe la interfaz suelo-agua y eso causa el acalamamiento de camarones y ciertos signos la bióloga Soledad mencionaba sobre la aireación se incidía claro que se incide la aireación al donar oxígeno que también es un elemento oxida y al oxidar cambia la estructura del suelo la pasa de ácida a básica y eso ya ya rompe el desequilibrio iónico que había por exceso de gases ahí en este caso un poco de metano un poco de sulfuro y algo de dióxido de carbono que también participa por la autofusación y como dijo usted se requiere realmente son conocimientos de biología ¿no? entonces necesitamos juntar la parte biológica con la parte química para poder ya tener unas conclusiones un poco más cerca de la realidad pero realmente el estudio que hicieron es imagino muy desgastante viéndolo desde ese punto y yo creo que apoyando todo ese estudio analizándolo con un grupo de biólogos que estén muy empapados en la parte de los procesos biológicos tanto microscópicos como macro que se pueden sacar mejores conclusiones del mismo análisis o del mismo trabajo ya hecho nosotros como le comento no sé si me escuchan trabajamos bastante lo que es balance iónico y camarón de agua dulce desde 0.5 de salinidad hasta 40 sin ningún problema ¿me escucha? ¿me escucha el mundo? ¿sí me puedes escuchar? Sí Adelante a ver síguele Sí Daniel Sí es que no los escuchaba tengo muy mal a la internet pero eso no no me había puesto con video me pongo solo con audio Adelante Adelante Bueno en la cuestión de balance iónico la producción de camarón es bien posible incluso en de 0.5 partes hay que tomar en cuenta el estado del suelo tú puedes tener un agua desequilibrada no sé si me escuchan un agua cuando tengo una deficiencia en minerales pero estar en contacto con el suelo automáticamente los aniones y locaciones se equilibran y esto permite que tú puedas tener una producción escucha de momento se pierde el comentario Darío Sí tengo muy mal el internet no sé si pero creo que creo que lo más importante si fue si fue captado este Pablo Pablo Rivera sí el mundo una disculpa lo que pasa es que igual que Darío estamos en campo y la señal está muy débil por eso no hemos vendido el video pero primero que nada felicitar al doctor muy muy interesante la plática hemos roto los récords de duración se ha ido como agua en el tiempo y esto debido a que todos y cada uno de los conceptos que se han presentado son muy interesantes recordarás el mundo cuando cultivamos camarón en en agua totalmente dulce que pasado los 10 gramos de peso empezábamos a tener mortalidades pues que eran muy notables y y esto sucedía mucho en las mudas posteriormente nos dimos cuenta que era precisamente por ese desequilibrio que que tanto hemos hablado el día de hoy ¿no? ese desequilibrio iónico y y como bien dice Darío o sea a veces el agua está en desequilibrio pero pero de alguna manera el suelo lo lo compensa este la verdad es que ha estado muy interesante por por todos los los temas y comentarios que que los compañeros han aportado quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes y y pues nada mundo este adelante con 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 la mesa yo creo que ya ya rompimos récord de tiempo pero ha valido la pena este cada minuto de esta plática así es efectivamente este ya en cualquier momento el tiempo programado en la plataforma la misma plataforma a la mejor nos corta este pues la verdad agradecemos a a Gerardo Villanueva este Gerardo para muchos en en las redes sociales conocido como Moroco Moroco Villanueva así lo encuentran este caray creo creo que creo que algo importante Moroco que también mencionó Darío es que con el mismo estudio realizado eh tras una nueva revisión se pueden llegar a otras conclusiones importantes entonces queda 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 abierto eso ojalá que en una avenida de de Darío de Ecuador acá porque Darío en este momento está en Ecuador en una de esas venidas que venga para acá más a Sinaloa él es de aquí de Sinaloa este haya oportunidad de de sentarnos y platicarlo este Gerardo pues bueno les agradezco nuevamente a todos particularmente a ti este perdón a ti Gerardo este disculpen es es transmisión en vivo ¿no? y eso estamos expuestos agradezco a mis compañeros Pablo, Darío Alejandro eh Alonso Islas eh Soledad Delgadillo este todas las perdón debí de haber empezado por la bióloga Soledad Delgadillo lo que pasa es que estoy leyendo aquí los cuadritos conforme están ubicados en mi pantalla este pero vaya a todos a todos nuestro agradecimiento Gerardo a nombre de todo todo Acuícola gracias por tu por platicarnos tu experiencia seguramente va a servir de mucho al sector no solamente de Camarón Nicola sino en general a todos los que debemos de alimentar con balanceados cuidar la calidad del agua cuidar la calidad de los de los fondos de los estanques etcétera este todo esto es de gran ayuda aporta definitivamente muchas gracias nuevamente nos vemos la próxima semana a la misma hora un abrazo para todos cuídense el COVID sigue dando lata gracias a ustedes hasta luego hasta luego luego nos vemos Darío aquí ya que vengas hasta luego todos adiós adiós gracias gracias gracias